Hablamos con doña Carmen Domínguez, directora de esta bonita tienda única, Carmen Estefan, aquí en Marbella. Y hoy presentamos algo muy bonito, algo muy divertido, que por primera vez se da cita en Marbella, que es el escenario elegido para dicho evento. Yo prefiero que Carmen nos lo hable de primera mano, ya que ella es parte de la organización y que están trabajando mucho para que este tema se lleve a cabo. Ya partan nada, estamos justamente la cuenta atrás prácticamente, para que dé comienzo, algo único. Carmen nos lo cuenta, nos dice cómo ha sido todo y así nos informamos y tomamos nota en la agenda para que le interese a alguno de estos actos. Buenas tardes, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Realmente cuando he tenido noticia, que ya la tuve en su día, pero por encima, porque no me quisiste revelar nada, lo teníais todo, 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 todo en secreto, totalmente. Y ya sí, sale a la luz y todo ya con los cabos, me imagino, bien atados. Cuéntame cómo se llama el evento y cómo ha tomado forma. Pues mira, nada, esto es un evento que se llama Marbella Gay Pride, deluxe, por supuesto, porque está vinculado a Marbella y Marbella todo lo que se hace es lujo. Y pues nada, es un evento que va a estar durante cinco días, será desde el día 5 de septiembre al 9, donde haremos unas diferentes fiestecitas para todo el mundo que quiera asistir. Y nada, pasárselo muy bien y atraer un tipo de público nuevo a Marbella. ¿En qué va a consistir este espectáculo para Marbella? ¿En qué va a consistir? Mira, esto es el orgullo gay, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, tenemos el día 5 de septiembre, que pasa mañana, tenemos una fiesta en Olivia Valer, como la apertura del Gay Pride, donde irán unos DJ muy buenos, como entre ellos está Dani Verde. Dani Verde es un chico que viene de Londres y trabaja con Lady Gaga. Bueno, o sea, el día siguiente, que tenemos el día 7 en Bounty, tenemos una fiesta, el día siguiente, perdón, el día siguiente es 6. Días que hay todos los días, del 5 al 9, tenéis todos los días un evento. El día 6, discúlpame, tenemos en Fanny Beach, tenemos una fiesta que se llama We Party, donde hay muchos chicos, donde se encuentran y que también vamos chicas, voy a voy. Y bueno, también tenemos el día 7 una fiesta en la playa, que están de 12 de la mañana a 12 de la noche, donde vamos a jugar al voley, vamos a hacer spinning, vamos a dar clases de yoga. O sea, pues bueno, vamos a tener una jornada de playa y por la noche vamos a tener la Elegant Party. Elegant Party, donde van a haber pues DJ y go-go, chulísimos para amenazar el día. Al día siguiente, que es el día 8, tenemos una jornada muy divertida en Portuganú, que es una carrera de tacones, donde todos los chicos, da igual, son gay o no son gay, corriendo con tacones, que vean lo que sufrimos nosotras. Y el sábado por la noche cerramos en Marbella, en la discoteca SLEC, con una fiesta supermarche, se llama Angel, una fiesta superbonita. Y yo decía que es la primera vez que hace en Marbella, no tengo yo constancia de que nunca antes haya hecho algo parecido o similar, o sea que Marbella es la primera vez que se trae este proyecto y que va a ser todo muy divertido, ¿no? Sí, es la primera vez, todo el colectivo gay está encantado y no solo el de España, sino el del resto del mundo. ¿De todas partes? Claro, este año es un poquito precipitado, hemos empezado muy tarde, pero bueno, teníamos la necesidad de hacerlo, ¿no? Como la apertura, ya después el año que viene, si Dios quiere, pues recibir de todos los lugares del mundo, ¿no? Yo imagino que es complicado también traer a tanta gente aquí, de diferentes países. ¿Cómo se consigue esto? ¿Tenéis ayuda, participación por parte de hoteles del ayuntamiento? No sé si quieres mencionar la ayuda, ¿quién va a colaborar? Gómez y Molina, sé que es uno de los colaboradores, Carmen Esteve, por supuesto, que lo hemos mencionado al principio, ¿no? Si quieres mencionar qué ayuda tenéis, con qué ayuda contáis y quién está apoyando este proyecto. La verdad es que ayuda tenemos bastante poquita, poquita porque este colectivo asusta mucho a mucha gente, no entiendo por qué, son seres humanos como todo el mundo. Y lo único que van a traer son cosas muy bonitas a Marbella, pues no sé, les ha dado un poquito de miedo a la gente, están un poquito así expectantes, que quieren y no quieren. Y bueno, los mayores patrocinadores que tenemos y las personas que más nos han ayudado han sido Carmen Esteve y Gómez y Molina, nada más por ahora sí. Espero que el año que viene se anime un poquito más. Bueno, entonces ya el día 5 da comienzo esta gran fiesta en Olivia Valer, que ha ayudado también, ha abierto sus puertas y que, bueno, pues a los que han participado, colaborado, que son poquitos, como ha dicho Carmen, pues nada, darles las gracias y bueno, que tengáis mucho éxito para que se pueda repetir lo sucesivo cada año. Así que os deseo todo lo mejor. Carmen, enhorabuena. Muchísimas gracias y nada, deciros que este evento es para todos, que aquí nos vamos a beneficiar todos de Marbella, porque esto traerá trabajo, ocupaciones hoteleras, restaurantes, de todo. Las tiendas tendrán clientes donde comprar y bueno, que es bueno para todos, así que os pongáis contentos y que nos ayudéis. Gracias, Carmen. Gracias. Gracias.